Despierta, la noche es larga Pequeña, niña cansada Bajo el embrujo del cristal del reloj Te esperan la noche y la madrugada Luna, rocío y estrellas Bajo el manto Noche con resplandor Roja, flor de tabaco Culebra, vestida de blanco Cuántas historias hay detrás De este amor Y hoy rezo Hoy Yo río Yo cantando Siento Y me estremezco Tus ojos Se abren en llanto Tu cuerpo Baila en el barro Sobre los ecos De un pagano ritual Y mañana Trae la limpia Guaira Rompe sus penas Viento Viento Eloína Sana Su corazón Roja Flor de tabaco Culebra Culebra Vestida Vestida De blanco Cuántas historias Hay detrás Hay detrás Vistas Desde Amir Azte Roja Flor de tabaco Flor de tabaco Culebra Vestida Vestida De blanco De blanco Cuántas historias hay detrás de este amor.